Y hablando de esculturas, hablando de cultura... Sobre todas las cosas. Estamos con las autoridades del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, estamos con Mario Zorrilla, con Daniela Valdés, Presidente y Vicepresidente respectivamente. Mario, Daniela, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien, bien, bien. La verdad que súper contentos, arrancando. Ya medio en el medio de la Bienal, disfrutando ya un poco más relajados a partir de hoy. Los primeros días fueron muy movidos y de un estrés importante, pero un estrés lindo porque por ahí el deseo que tenemos es que esta Bienal brille más que nunca. Así que hoy ya todo un poco más asentado. Realmente pudimos comprobar que el predio de la Bienal funciona muy bien. Hay una mejor disposición de los espacios, la gente puede circular más, puede disfrutar cada espacio. Así que también nosotros poniendo a punto el stand institucional del gobierno del Chaco, que en realidad lo pensamos como un lugar no solamente para hacer promoción de la cultura y del turismo chaqueño, sino que además también pueda servir para realizar otro tipo de actividades como talleres, presentaciones de libros. Y la verdad que estamos con una agenda completa. Desde las 2 de la tarde empezamos con las actividades hasta recién y a partir de las 22 con el escenario principal, donde estamos ofreciendo espectáculo todas las noches. Así que la verdad que muy contentos. Excelente, excelente. Bueno, lo decía un poco recién Mario, Daniela, bienvenida, acerca de que una vez que arranca, ya como que va solo. Obviamente que hay que estar en todos los detalles, pero como que va solo ya el evento, ahora están un poquito más relajados. Sí, no tanto. No tanto porque es mucha actividad, mucha intensidad, mucha visita por suerte. Ayer nos decía José Sequeira el día con más visitantes de la historia de todas las bienales. O sea, y funcionó muy bien. Estamos muy contentos con esto, con la disposición, con la energía que le han puesto todos al armado de sus espacios, a las propuestas que están ofreciendo. Digamos, no solo desde el instituto, que por supuesto hace meses que estamos trabajando en esto, sino lo que la Bienal integralmente está ofreciendo como experiencia única para quien se acerca a vivirla. Ustedes como funcionarios y referentes de la cultura, de la provincia, de la ciudad de Resistencia, ¿qué piensan que siente el vecino resistenciano, más allá del turista que viene, sino el resistenciano con esta Bienal de las Esculturas? Mirá, vos sabés que me pasó que cuando vimos la presentación de los escultores en la Casa de las Esculturas se proyectó un videíto un poco accidentado del que tenía el delay, pero que nos dejó como una reflexión sobre cuál fue la obra y la misión de Fabriciano para esta Bienal. Y en el video justamente se decía que él nos cambió el paradigma y nos cambió la forma de relacionarnos con el arte y con la cultura del Chaco. Y yo creo que el resistenciano un poco siente eso. Ya la Bienal no lo podemos catalogar como un evento cultural, porque ya fue mucho más allá. Ya creo que la Bienal forma parte del ADN chaqueño, más que trascienda el resistenciano incluso, ya incluye a toda la provincia. Y yo creo que un poco lo que se siente es eso, que acá nosotros venimos a revalidar nuestra identidad como resistencianos, venimos a renovar nuestro compromiso con el arte y con la cultura del Chaco y venimos una vez más a renovar credenciales de resistencia a Capital Nacional de las Esculturas. Suena por ahí un poco ambicioso y pretencioso, pero creo que todos lo sentimos de esta manera. El otro día escuchaba justamente a Humberto Gómez Loyo, hermano de Fabriciano, que él decía que él no podía creer a lo que llegó a esta Bienal, que ellos la soñaban, que siempre la pensaban, pero él ahora la ve y no puede creer lo que están viendo justamente. Lo que ha crecido, lo que ha generado, lo que han generado en otras generaciones que vinimos después y que crecimos bajo su legado, porque José, Mario, yo, crecimos acá y estamos continuando con eso y creciendo a lo que el mundo contemporáneo demanda en este tipo de eventos. Y nosotros en cuanto a la pregunta, también nos hacemos la misma pregunta y en nuestro stand tenemos una encuesta que invitamos a quienes estén pasando por Bienal. se acerquen y con un QR pueden contestarnos esto, también pueden participar, digo, con su opinión, a qué les parece la Bienal, saber nosotros fehacientemente, cuáles son por ahí inquietudes, aportes, opiniones, así que eso es reimportante. Y por otro lado, hablábamos también con Mimo, con la gente de la Fundación, qué importante todo esto que genera, que no sea cada dos años y que lo continuemos como ciudadanos durante el resto del tiempo y que no esperemos que la Fundación sea la que arregle la escultura y la municipalidad me barra la vereda, sino que todos tomemos ese protagonismo y seamos esa ciudad que quisiéramos ser, no cada dos años, una semana, sino... Seguro, seguro. Aparte, Lili, iba a decir, nosotros, nuestro eslogan es periodismo con historia, pero hay también cultura con historia, Mario tiene una historia en esta profesión, en esta actividad. ¿En qué año se inauguró el Guido Miranda, Daniela? En el 97. En el 97. Daniela Valdés era responsable de prensa en esa época del Complejo Cultural Guido Miranda. De producción, sí, sí. Así que imagínense eso para... A ver, la gente obviamente dice, bueno, son personas jóvenes que están presidiendo el Instituto de Cultura, pero tienen, obviamente, toda una historia detrás, Mario, ni hablar, porque hay que destacar ese tipo de cuestiones. Son personas conocedoras de lo que es la cultura. Bueno, Daniela es hija de María Cristófana. Así que imagínense si no debe saber de cultura. Y Mario es arquitecto, así que ni hablar. Así que también mucho tiene que ver... Diseñador de Araberá, de tantísimos años. Pero aparte, más de 30 años tiene este certamen de esculturas, pero ustedes están asumiendo hace 6, 7 meses. ¿Qué impronta le quieren dar a ustedes al Instituto? Bueno, nosotros tenemos la idea de hacer políticas culturales que abarquen todas las dimensiones, no solamente las que tienen que ver con el desarrollo de las actividades plásticas y artísticas, sino que también contemple toda la faceta de lo que se denomina el desarrollo sostenible. Nosotros entendemos que las políticas culturales tienen que tener una mirada económica, tienen que tener una mirada social y tienen que tener, desde luego, una mirada ambiental. Entonces, todas las políticas culturales que generemos van a contemplar estos aspectos. A ver, y esto que parece complicado tiene una explicación muy sencilla a través de la Bienal. Si nosotros miramos la Bienal como un evento cultural o como un evento artístico solamente, estamos dejando de lado cosas que son trascendentales, como por ejemplo, tener en cuenta que esto genera turismo, que genera movilidad gastronómica, que genera una movilidad dentro del tejido empresarial local. Y por otro lado, también tener en cuenta que la cultura no solamente puede ser la difusión de las artes, sino que también genera movilidad social, vitalidad cultural, porque a partir de esto se activan museos, se activan los teatros, se activan los centros culturales. Y también tener en cuenta que estas actividades impactan de alguna manera dentro de las ciudades, cambiando la fotografía de la ciudad. Hay un cambio en el perfil urbano a partir de la incorporación de las esculturas que tenemos que mirar, evaluar y actuar en consecuencia. Lo que quiero decir, en síntesis con esto, es que todas las políticas culturales que nosotros vamos a sostener y a proponer están alineadas con el desarrollo sostenible basada en sus tres aspectos, digamos, en el económico, en el ambiental y en el social. Excelente. La base de la cultura es eso también, ¿no? Cuidar lo que es nuestro, cuidar nuestro ambiente y teniendo en cuenta estos tres ejes que recién usted nombró, ¿no? Sí, sí. Y entender también... La cultura es castigada muchas veces porque no es pensada como una... Es pensada muchas veces como un gasto. O como entretenimiento solamente. Y es transformadora. La cultura está... Es transversal a todo lo que hacemos, la manera de pensar, cómo consumimos lo que consumimos, lo que hacemos, las costumbres. Eso es cultural. No somos conscientes, pero es indivisible. No se puede separar de la sociedad la otra cara de una misma moneda. Y esta bienal es un claro ejemplo. La cultura moviliza la sociedad no solamente desde la participación que es lo que vemos acá. Pero aparte no hay estratos sociales, no hay edades en todo esto que es lo más importante. Une, une. Une y nadie lo discute. Sí, sí. Yo creo que eso fue uno de los grandes logros de Fabriciano. Es que hoy ¿quién podría, quién se atrevería a discutir las políticas que apoyan la Bienal de Escritura? Nadie podría discutirlo porque es algo aceptado por todos, es un bien de todos y yo creo que independientemente de los gobiernos y de los colores políticos esto es una política cultural que va a trascender, va a seguir. Y tiene un efecto multiplicador como él decía, hoy no podemos encontrar un proveedor que nos dé un servicio, alquilar un mueble más, todos están trabajando. Qué lindo. Tenemos que empezar a buscar en corriente. El ciclo de la economía va girando, todos pueden tener su salida. vuelve a invertir su ingreso en la ciudad, o sea, es todo una rueda importantísima que se activa a partir de sí, un sueño, un proyecto cultural, pero que tiene un impacto que va mucho más allá del mero disfrute, que es muy importante porque el arte está para realmente hacernos crecer espiritualmente y llenarnos en otros aspectos, pero que tiene un efecto multiplicador en otros sentidos y tan importante como, bueno, nadie se quiere quedar afuera, recorres un poquito y te vas a ver. Mario, Daniela, ¿dónde está el stand de cultura? El stand está sobre el pasaje fabriciano frente a la sede de la Fundación Urunday, estamos bien enfrente, es un local, es un stand que... Ahí estamos viendo, mirá. Ahí estamos viendo, exacto. Ahí vemos algunas imágenes, estamos junto con la gente de turismo y de cultura y todos los espacios de gobierno tienen una agenda dentro del stand con distintas participaciones. Estas imágenes que vemos en nuestra sala interactiva con algunos lentes de realidad aumentada y por dentro se puede visitar algunos espacios de lo impenetrable con una especie de proyección con sonido. Esto que vemos es el stand de artesanías, acá también se hace información diaria de todo lo que pasa en la agenda cultural, en todos los escenarios y sobre el final hay dos espacios más, uno que funciona como un espacio de talleres gastronómicos y distintos talleres de danzas y de música y un espacio final donde se llevan a cabo las conferencias. Este es el espacio gastronómico y de talleres. También estuvo ayer funcionando con gran éxito un taller de chicos que estuvieron haciendo algunas actividades plásticas con mucha concurrencia y este último que vemos es el espacio donde hacemos anuncios, presentaciones de libros, charlas, etc. Y en el medio tiene un gran espacio abierto donde ayer, por ejemplo, se estuvo haciendo un taller de Chacarera del Monte, hoy se estuvo haciendo un taller de danzas urbanas que fue muy concurrido y bueno, un poco la idea como les decía es poder ofrecer distintas actividades y que el stand no sea algo solamente lindo para mirarse sino que además tenga una utilidad, ¿no? Seguro, seguro. Qué lindo, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, me invitemos para mañana que tenemos varias actividades, a las 5 de la tarde están los guías Mocoy con un taller y también se activa una escultura de un artista sonoro cuando cae un árbol en el monte se llama de Nicolás Sojeda, un joven artista chaqueño que estamos apoyando también así que los invitamos a que se acerquen además de la cantidad de otras actividades que hay y esta noche no sé si ya lo contamos bueno, a partir de las 22 en el escenario principal está Maxi Pachecoi que todos lo conocemos y que está haciendo un carrerón en Buenos Aires y viene hoy para presentar lo que está haciendo ahora Guautrío también un trío de grandes músicos locales que también muy conocido de gran trayectoria y Rally Barrio Nuevo cierra la noche así que puro folclore, ¿no? todos los que están en las casas tienen que empezar a prepararse y venir a pasar la noche acá en la vida totalmente recomendable y el clima está acompañando aparte no hace tanto frío hoy está hermoso hoy está hermoso así que excelente va de Rally y da todo el calor que vamos a necesitar Mario, Daniela muchas gracias por la visita y todos los éxitos muchísimas gracias Mario Sorrilla Daniela Valdés Presidente y Vicepresidente del Instituto de Cultura señora y y y y y y